Aún me encuentro en el municipio de San Antonio, ubicado al surochidente del departamento del Tolima. Ahora, en estos tiempos, todo es calma, puede sentirse la paz, puede sentirse un pueblo tranquilo. Pero no siempre fue así, siempre he sido solitario y calmado. Pero el 3 de abril del 2001 fue un pueblo fantasma. Sufrió un ataque por parte de la guerrilla y todos los ciudadanos fueron a esconderse en sus casas. Ese día nadie se lió. Hoy estoy visitando este sector conocido como Fincas Verdes. Fincas Verdes es una asociación que se encuentra ubicada en la vereda del Jardín del municipio de San Antonio. Su actividad económica principal es la producción y comercialización del café. Café de alta calidad. Café que han probado en Japón y en diferentes países del mundo. Fincas Verdes también es una organización ambientalmente sostenible. Cuenta con zonas protegidas donde se pueden practicar el aviturismo, el avistamiento de aves. Porque aquí en el municipio de San Antonio, ubicado en el surochidente del departamento del Tolima, hay más de 200 especies de aves. Tal vez los propios por el hecho de que ven esas aves todos los días, se les ha sido normal y común. Pero para turistas y extranjeros, poder contemplar estas especies de aves es un fenómeno de la naturaleza. Es un espectáculo visual. Además, por el clima de San Antonio, hay variedad de flora. Diferentes tipos de flora icónica como lo vimos en un video anterior. Debo decir que aquí solo estoy mostrando las casas y en este video voy a mostrar solo una pequeña parte de lo que son las fincas verdes y sus reservas naturales. En la descripción del video dejaré algunos datos o al menos las redes sociales para que ustedes puedan seguir a Fincas Verdes y saber más a fondo de qué se trata. En este momento nos dirigimos hacia una finca que se llama La Palma, en donde nos comentan que hay una cascada hermosa y natural. Seguiremos, tendremos que subir ese camino y el camino nos llevará a la escalera. Y dentro del municipio de San Antonio, ubicado al sur occidente del departamento de Tolima, ya nos acercamos a la reserva natural Las Palmas. Veremos con qué nos encontraremos más adelante. Y mientras nos dirigimos a la cascada, les contaré más sobre fincas verdes. ¿Sabías que en fincas verdes han plantado a la fecha más de 20.000 árboles nativos? Son 82 personas, incluidos niños, jóvenes y adultos mayores. Ellos, como les comentaba anteriormente, han exportado café a Japón, Noruega, Islandia, Suiza y Estados Unidos. Tienen 5 años de estar legalmente constituidos. Además, tienen un invernadero, y no solo eso, es el invernadero más moderno del Tolima, para la producción de plantas nativas, con capacidad de plantar 240.000 plantas al año. Tienen nueve reservas naturales, de las cuales yo solo visitaré algunas. Y protegen y han descontaminado 19 fuentes de agua. Estas 19 fuentes de agua han quedado libres de la contaminación por residuos sólidos, y por los procesos que se les realiza del café. Todas las fincas tienen tratamientos de aguas negras. Y este año, el 2019, mediante una iniciativa popular presentada por fincas verdes, han logrado que, mediante el acuerdo 009, nombrar al gallito de roca como ave insinia del municipio de San Antonio. Y a la fecha llevan registrada, en estas reservas, solo en estas reservas, 240 especies de aves, de las cuales nueve son endémicas, es decir, propias de esta región. Ellos tienen un gran compromiso por la protección y recuperación del medio ambiente. Ojalá en todo el municipio, al menos, hubiera tratamiento de aguas negras, porque en otras regiones, en otras veredas, como San José y Tetuán, y casi en todo el municipio, las aguas negras y los residuos sólidos, terminan en las fuentes hídricas. Ahora, los dejaré con estas hermosas imágenes de la cascada. Quiero enviar un saludo a mi amigo Gabriel, que se encuentra en Argentina, del canal Anime GL2. Gabriel, para ti un saludo. Gracias por estar suscrito, gracias por dejar mis comentarios. Y a cada uno de los seguidores. En esta ocasión, Gabriel me solicitó un saludo, y yo muy amablemente se lo envío. Y con ustedes, esta hermosa cascada. Esto nos demuestra, que el municipio de San Antonio, es más que un pueblito, con cuatro calles. Su riqueza, no está en el pueblo. Su riqueza, está en los campos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras conmigo. Romeo, el último poeta. Agradecimiento a Juan Carlos Vargas, de Pintas Verdes, y al comandante de bomberos, al señor Eduardo Monaz. y al comandante de bomberos, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video